Por baby, señorita Allí en la viva, bailando bella Muy bien vestida, toda una reina Niña bonita, mi muchachita Como tú bailas, me desorbita Niña bonita, mi señorita Esa boquita, pero que rica Niña bonita, mi señorita Como tú bailas, pero que rica Tara Rap, pap, 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 pap В моей голове чертовый бардак На ее плечах огромный бардак Сводится макдак, с ней уйдет Мой друг, друг, красный Niña bonita, mi muchachita Como tú bailas, me desorbita Niña bonita Niña bonita, mi muchachita